En Samaniego se toman las medidas preventivas para evitar una posible propagación de la pandemia del COVID-19 que actualmente azota al planeta. Entre las medidas se destaca el cierre temporal de las instituciones educativas con el fin de evitar el contacto físico entre estudiantes, docentes y administrativos donde eventualmente se puede transferir esta enfermedad. La Secretaría de Salud a cargo de la doctora María Alejandra hace el llamado a la comunidad samanieguense. Aún no hay un caso confirmado. En caso de que haya algún caso confirmado de infectados ya con el hospital Lorenzita Villegas de Santo ya nos hemos articulado en ese sentido y ya tenemos la zona de aislamiento que está ubicado en la parte posterior al hospital al lado de la morgue. Es una zona que tiene capacidad para aproximadamente 6 o 7 personas. Ya se ha instalado con camas, con todos los implementos necesarios. Entonces, es en la zona de aislamiento en caso de que haya confirmación de infectados por coronavirus. Si bien el coronavirus no ha llegado al municipio, el caos se empieza a notar en la población por la compra compulsiva de alimentos básicos de primera necesidad, tales como el arroz, azúcar, aceite, entre otros. Tengamos en cuenta que no todos los habitantes pueden abastecerse de grandes cantidades de alimento, por lo que si compramos de manera masiva, dejaremos sin comida aquellos que no pueden tener reservas alimenticias. Mi nombre es Helen Beralcázar, soy trabajadora actual del autoservicio Mercamats. Para comentarles a todos, el día de ayer estuvimos o presenciamos una situación un poco caótica por la presencia de grandes cantidades de personas en la cual no fue posible atenderlos a todos. Este llamado lo hacemos a todos para que tengamos calma. De igual forma, aquellos alimentos que sean de primera necesidad, como el arroz, como el aceite, como el azúcar, si en este momento no se encuentran, les pedimos a todos un poco de calma, ya que estos con su respectivo tiempo llegarán y nosotros podremos sacarlos para su respectiva venta. Se pide moderación a los ciudadanos y a mantener la calma ante estas adversidades, puesto que los alimentos seguirán llegando de manera normal y reiterada por los transportadores designados.